¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal como hacéis? Espero que estéis bastante bien. El capítulo número 8 de Lápiz Relitus, que ya está llegando a su fin. Faltan 4 capítulos, igual me da un poco de pena. Pero en fin, después del último capítulo de todo el gran atención de puntos que tuvo este grupo Likes, la acabo porque cuando le mandan dos cartas diciendo ¡Bien, habéis conseguido puntos por la investigación! ¡Viva! El otro es la directora, o sea, Elichi, sí. Elichi, no había reconocido la voz, pero después de escucharla varias veces, dije ¡Ah, coño, es verdad, es Elichi! Sí, Nanjo, es Nanjito. Es Nanjo. Y en plan de... Metida por la ventana en ese momento. Pero en fin, le manda al director la carta diciendo ¡Por robarme el mapa... este... ¿Davi? ¿Creo que era Davi? No, Davi no. Bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. La rubita Nicochi. La que se parece a Nico, pero en rubia, ¿sabes? Te hago más pechos. Perdón. Si era Davi, ¿ves? Pues después de eso... Dice, habéis perdido este 30 puntos por robar un mapa. Y en plan de... O todas las en plan de... ¡Me cago en la...! Bueno, en fin. ¿Qué quieres que te diga? En fin, se va a recuperar y todo. Tenemos el concierto de... Si no era... Si fuera de memoria, era Sugar Pockets. Sí, Sugar Pockets. Bonita actuación. Nuestra Reina Chan... Brujita 2.0... Pues... Lo hizo bien. Y nada. Y dice... Tiara... ¿Y si nos convertimos en idols? Perdón. En brujitas. Perdón. Hacemos una orquesta. Es lo mismo. Pero ya sabéis. Es otro mundo mágico. Y ya. En fin. Pues nada. Dice... Ah, no sé. Bueno. Tiara está a favor. Yo iba a decir... Susuna. No sé por qué. Rosetta está a favor. La vi y Ashley se cuestionan. Pero acaban aceptando. Y Linetto pues está en plan de... Pero es que nada. Y después... Al final acaba aceptando. ¿Sabes? Se raya pero sí acaba aceptando. Habla con... La line. La line. Laatura. No me salen los nombres. Y encima son muchos. Y tengo varios de idols anteriores. De tres compañías. Y más que te raya realmente. Pero bueno. Le dice a Ratura que no sé qué. No sé cuándo. Que sí puedo hacerlo. Que no pasa nada. Y ya. Que mejor intentarlo que no sé qué. Que a mientras Tiara se le ha encontrado con Yue. Con Yoshiko. Con dos coñitos. En plan de dice. No es que tú eres... No sé qué. No sé qué. No mereces serlo. Y que... En fin. Mierdas cosas. Bueno. En fin. Que al final. No sabía. Acá dice lo que pasa con Yue. Que era buena. Como una hermanasta para... Para la hermana de Tiara. O sea. Para Elisa. Era su medio hermana. Pero no era su hermano biológico obviamente. Y nada. Que por cierto. Este grupo es Dios. Coño. La directora mía. Como... La directora. Nanjo. Nanjo. Solo digo eso. Nanjo. La líder es pues la de Daily Stars. Ya lo dije en su momento. La hermana de Daily Stars. La... La UMI 2.0. Perdón la UMI. La Chihaya 2.0. Que tendría que ser al revés. Pero bueno. Eh... Nada. Básicamente eso. Fue el capítulo y... Y nada. Empieza el capítulo número 8. Instinct. Orchester. La creación. Posible. De Lights. O aparece Ray ahora. Antes que Lights. Me cagarías. Star Ray. El proyecto. Si esta es Nanjo. O sea. Esta es Ellie. Esta es la de Daily Stars. Esta creo que era. Perdón. Esta era. Anya barra Chisato. Esta es. Ran. La otra es un personaje extra de Sunshine. Estáis jodidos. Ah no. Nanjo es la... Camila. Nanjo. O sea. Perdón. Nanjo. Este... Me rayo. Perdón. O esta cosa. Chisato. Y Anya es esta. Entonces. Ran. Loli. ¡Gum! La explotó la mente. ¿No? En fin. Capítulo número 8. Como dije. Instinct. Orquesta. La única preocupada. Linetto. Estuvo de acuerdo. Y Tiara. Decidió desafiar a la orquesta. Cuando Tiara. Se dirige a la oficina del presidente. Para obtener el permiso de trabajar. Chloe. Que era miembro de la legendaria Unidad del Rey. Comienza a hablar sobre el pasado. Las cinco personas que han sido aprobadas con éxito. Seguían enseñando a la primera orquesta. Para la primera orquesta. Todo esto lo hacen porque. Dijeron. Ahora que estaban muchos puntos. Dependiendo de lo que. Lo que des. Eh. La iluminación. Iluminación. Este. Lo que consigas de magia. De poder. Eh. La torre. Porque va a cambiar de colores. Supuestamente. Con su arpocas. Consiguió. Casi amarillo. Que eran como 60 puntos. Se librarían básicamente. 50 puntos. No me acuerdo cuánto era eso. Pero. Vamos. Casi lo aprobaban. Así que. Eso. Veremos que va a suceder. Bueno. Aquí. Es el cuadro que tiene la directora. Y creo que. Imagino que todas. La que está. La unidad del Rey. Estamos viendo. Aquí estamos viendo a. Lightos. Todas aquí. Viendo la torre. Tiara convencida. Que pueda hacerlo. Y la. Hermanita. Nuestra querida. Chloe. Chloe. Elisa. Pues. Está ahí. Veas. Veas. Tu hermanita. La que va a liar. La hermana. Perdón. Hermanita. No. Hermanita. Sería tierra. La hermana. Verás. La que va a liar. Porque se ha visto. Aquí las hermanas. Son unas pervertidas. La verdad. Aquí. A sus hermanas. Mazo. En fin. Bueno. Como hemos visto. En la imagen de antes. Aquí estamos viendo. A Lightos. Miendo a Torre. Va muy bien. Gracias. Todas están confiadas. Están confiadas de que van a hacerlo. No sé si se me escucha. Pero lo repito luego. La hermana. Y el cuadro. Lo único que ha salido. Veremos qué va a suceder. Me encanta esta escena. Por cierto. Buenas tijeras. Entre Emilia. Y la fantasmitas. Es que es total. Emilia y la fantasmitas. O sea. Yukina 2.0 y la fantasmitas. La hermana. La Sayo. Que viene siendo Alfa. En Sayo 2.0. Pero bueno. Veremos qué va a suceder. En fin. Así que nada más. Aquí lo dejo. Así que. Ale. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.